Iniciamos con el plan de repavimentación en toda la ciudad. Con una inversión que supera los 40 millones de dólares, 39 tramos de los principales ejes viales de Quito serán intervenidos, beneficiando a más de 700 mil personas. Después de más de tres décadas, llegaremos a sectores que no han sido intervenidos con obra vial, como la Avenida Mariscal Sucre, Alonso de Angulo, Teniente Hugo Ortiz y la Simón Bolívar en el sur. A esto se suma la recuperación de calles en el norte, centro histórico, los valles y la rehabilitación con hormigón de los carriles exclusivos del Corredor Central Norte y del carril del trolebus, desde la parada El Recreo hasta la terminal de la Avenida Morán Valverde. Mientras dure el asfaltado, la circulación de vehículos será limitada, porque trabajaremos 24-7. Cumplimos lo ofrecido en campaña. Vías modernas y seguras, con asfaltado de larga duración, para hacer de Quito grande otra vez.